Eh, 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 eh Ya me cansé de esperar por ti, monñequita tu tiempo pasó Ahora tengo una baby nueva que me hace el amor pero mucho mejor Me dice yo un el ojo 3, brava Ahora te busco pero en otra piel Y en otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece a nadie Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece a nadie Tengo una baby nueva Que no pelea ni me cela Que le gusta que le embarre con Nutella Que le doy duro a capela Y el Victoria me lo modela Bebé me cansé tu vira Lo nuestro se murió y pa atrás no vira Y por más que tu me tira A ti yo te di banda baby Se acabó tu tanda ya no quiero tus mentiras Cansé de ella rogarte y dedicarte mis canciones Bebé yo te bote por mis cojones Lo baby que tengo ahora no pelea y no me pone restricciones Y le gusta que le meta sin condones Y no se calla en la cama no se calla Grita duro y no ensaya Tiene un culo gigante en otro tamaño Y en otra talla Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece a nadie Llevo un par de meses dándole y no somos na' serio Me dio la clave y se lo no andamos con misterio Ella tome lo hace rico por eso la prefiero Y cada vez que le doy despierta a los vecinos a tu inicio Y no se calla en la cama no se calla Grita duro y no ensaya Tiene un culo gigante en otro tamaño Y en otra talla Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece a nadie Nos conocemos los maricos bebé Aquí no vivimos el truco Jafel Ustedes no están entendiendo Mira dime you Las estrellas siempre andan juntas bebé Indica Martino Mira indica Chorico Fli El verdadero y hue puta en la boca Ustedes saben ya Dime más así Mira dime cronismagical Desde la magia Regala hasta la muerte Indica de la cruz 1, 2, 3 Capel Seguimos sumando la cuenta Cha 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 Cha